Ya para mandar un gran saludo a Vídeo, Sonda TV en Estados Unidos, todo el público de Guadalajara, en especial de aquí de Chapalita, el aplauso para nuestra gente de la Unión Dominicana que nos está viendo, muchísimas gracias por su apoyo, y vámonos con esto que suena, es el estilo de proyecto para todos ustedes, si tú no vas, vengan ya. De tus defectos y virtudes, me enamoré, y a tu vida y tus costumbres, empecé a querer, en el amor y en la pareja, me hiciste creer, en la verdad de tus promesas, para que, a tus detalles cariñosos, me acostumbré, Y a las crisis de tus manos, sobre mi piel, y como algo sobre humano, te imaginé, y sobre un pedestal te puse, para que, si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, enséñame a vivir sin ti, si tú te vas, si tú te vas, si tú te vas, De tus defectos y virtudes, me enamoré, y a tu vida y tus costumbres, empecé a querer, en el amor y en la pareja, me hiciste creer, en la verdad de tus promesas, para que, a tus detalles cariñosos, me acostumbré, Y a las crisis de tus manos, sobre mi piel, y como algo sobre humano, te imaginé, y sobre un pedestal te puse, para que, si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, enséñame a vivir sin ti, si tú te vas, si tú te vas, si tú te vas, Si tú te vas, enséñame a vivir sin ti, si tú te vas, si tú te vas, si tú te vas, Si tú te vas, qué será de mí, si tú te vas, qué será de mí, si tú te vas, enséñame a vivir sin ti, si tú te vas, si tú te vas,